Bienvenidos a este Congreso Internacional de Turismo Médico, que como su nombre lo dice, Nuevo Laredo, grandes oportunidades para el turismo médico. Es punta de partida para promover los servicios que ustedes, profesionales de la medicina, trabajan en esta progresista frontera. Como representante de nuestra alcaldesa Carmelilia Cantú Rosas Villarreal, les doy la más cordial bienvenida a esta magna conferencia. Este encuentro de expertos en salud con la presencia de conferencistas nacionales e internacionales es una oportunidad única que proporcionará todas las herramientas para poder atender de manera satisfactoria las necesidades y servicios de los extranjeros y con nacionales que visitan a nuestra ciudad. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y a través de la Dirección de Turismo, el Gobierno Municipal trabajó para organizar este evento que tiene como objetivo de apoyarlos a ustedes, profesionales de la salud y prestadores de servicios, atraer más visitantes que requieran de los servicios médicos de calidad.